Música El Espíritu Santo Nosotros venimos de regreso a Argentina, ¿Van a Argentina? No, venimos de Argentina, la placa es colombiana, esta sí es chilena, es más chilena que las porotos Faltan las de la moto, ¿ya? Esa es para la moto, muchas gracias, por la primera la derecha, perfecto, en el rojo, detrás del rojo, que vaya bien, gracias, tomas el control, te dicen que están volviendo, la primera Yucca, acá, la primera es acá ¿Dónde va? ¿Dónde va a ser el hotel de este? ¿Dónde está el hotel de este? Contra la enfriada, esta como rápida Bueno, aquí estamos acompañando al parcero Yucca, que está haciendo su trámite nuevamente de ingreso a Chile, y no acompañarlo, fuimos hasta Argentina, hizo el trámite de salida de Chile, ingreso a Argentina, y ahorita estamos volviendo a ingresar a Chile nuevamente Gracias 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 Gracias